¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Vengo aquí todos los días! ¡Vengo aquí todos los días! ¡Vengo aquí todos los días! ¡Lo siento tanto! ¡I'm so sorry! ¡Voy tarde al trabajo! ¡Estoy tarde para el trabajo! ¡Estoy tarde para el trabajo! ¡Nos vemos! ¡Me alegra verte de nuevo! ¡Me alegra verte de nuevo! ¡V cuma muchas gracias! ¡F loca en conocerlos a todos! Nice to meet you all. Nice to meet you all. ¿Pasa algo? ¿Es algo mal? ¿Es algo mal? ¡Sigue haciéndome sentir orgullosa! ¡Sigue haciéndome sentir orgullosa! ¡Sigue haciéndome sentir orgulloso! ¡Sigue haciéndome sentir orgullosa! ¡Sigue haciéndome sentir orgullosa! ¡Ese siempre ha sido mi sueño! 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 ¡We've talked about that before! ¡Me encanta tu propuesta! I love your proposal. I love your proposal. ¿Sabes cuánto te necesito? You know how much I need you. You know how much I need you. ¿Sabes cuánto te extraño? You know how much I miss you. You know how much I miss you. Por supuesto que entiendo. Por supuesto que entiendo. Por supuesto que entiendo. ¿Entendido? 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 ¿Qué necesito? La verdad se lo agradezco mucho. Thank you. I really appreciate it. Thank you. I really appreciate it. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Realmente eres un cínico. ¿Eres un cínico? You are really a cynic. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos empezar de nuevo? Solía jugar a las escondidas cuando era pequeño. ¿Podemos empezar de nuevo? I used to play hide and seek when I was little. I used to play hide and seek when I was little. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? What's the matter? What's the matter? ¿Realmente no crees en todas esas cosas, o sí? ¿No crees en todas esas cosas, o sí? ¿No crees en todas esas cosas, o sí? ¿Qué es tan gracioso? What's so funny? ¿Qué es esa cosa tan pegajosa? What's that sticky stuff? What's that sticky stuff? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Por qué no te pierdas mi cosas? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? ¿Tengo tantas cosas que hacer hoy en el trabajo? Gracias.